Investigaciones de la Fiscalía General del Estado sobre el paradero del pequeño Dylan de dos años desaparecido desde el 30 de junio de este año en el Merpo Sur de San Cristóbal de las Casas apuntan hacia Ofelia N, la mujer que aparece en los videos compartidos por las autoridades como posible autora de llevarse al infante. Extraoficialmente, se dice que esta persona del sexo femenino es familiar de una de las tres detenidas en el barrio Tlaxcala, lugar donde se encontraron a 23 niños más por los cuales nadie ha presentado denuncia alguna. En estos momentos, precisamente por ello, se hace el ofrecimiento de la recompensa, puesto que en este momento quizás ya tenemos indicios de dónde pudiera estar, pero necesitamos que la ciudadanía contribuya para fortalecer las líneas de investigación y podamos llegar a dar con el paradero de esta persona. Juana Pérez Pérez acudió esta tarde junto a sus abogados a un encuentro con autoridades del gobierno del estado, en la cual se esperaba estuviera presente el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Sin embargo, no fue así. Únicamente estuvieron representantes del gabinete y de la Fiscalía General del Estado. A su salida, refirió que no conoce y nunca ha visto a Ofelia N, pero exhortó a la sociedad a difundir la imagen de la mujer para encontrar a Dylan. Que me sigan apoyando, que sigan difundiendo la foto de esta mujer para que pronto sea localizado, que igual me sigan ayudando en la búsqueda de mi niño, que sigamos adelante juntamente con todos y agradecerles a todos los medios, a todas las personas que me han apoyado, que han puesto un granito de arena para poder hacer esta búsqueda. Muchas gracias a todos. Las partes dijeron tener confianza en las autoridades federal y estatal para dar con el paradero de Dylan. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.